Últimas noticias Bolivia, hoy 5 de agosto, confirman paro de 48 horas en Santa Cruz y Camacho acusa a Johnny de ser comprado por el MAS. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz confirmó que el próximo lunes y martes se cumplirá el paro de 48 horas en demanda de que el censo se realice en 2023, al observar que el gobierno no tiene la intención de escuchar ese pedido. Decirle al pueblo cruceño que este lunes y martes demostremos la fuerza de nuestro departamento, la convicción y la fe que tiene el ciudadano que vive en este departamento. Salgamos a la calle y manifestemos nuestra voz, que es la única vía en la que podemos encontrar una victoria en esta gran lucha del censo, dijo el gobernador Luis Fernando Camacho. La ratificación del paro se dio luego de que en una reunión del gobierno con rectores, el representante cruceño percibió que el nivel central no tiene la voluntad política de realizar el censo en 2023. Camacho denunció que el gobierno no escucha y busca dividir la institucionalidad cruceña, pero además denunció que lo más grave es que hay actores que están traicionando a la región. A las críticas del alcalde Johnny Fernández, quien rechaza el paro, el gobernador Camacho respondió que es el burgo maestre el que no hace obras. El alcalde, más allá de tener una capacidad de gestión terrible, ha entrado en el peor de los escenarios, que es haber sido comprado por el movimiento al socialismo, agregó el gobernador. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Cambiamos y nos vamos hasta Santa Cruz de la Sierra, donde los representantes del Comité Interinstitucional han ratificado el paro de 48 horas para este lunes y martes de la próxima semana. El 2023. Pero además, lo que es peor, no conocemos el cronograma de actividades para el censo del 2024. Por lo tanto, hay una gran interrogante. Por lo tanto, para finalizar, la comisión va a obedecer lo que ha determinado la segunda cumbre realizada días pasados. El paro de 48 horas programada para el día lunes y para el día martes. Yo quiero invitarles a todos aquellos que en este momento están en un afán de dividirnos, súmense, ustedes son parte de este pueblo. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz cuestiona la posición del gobierno nacional y de algunas autoridades municipales, que indica que quieren dividir al pueblo cruceño. Lo que se suma al movimiento, al socialismo y a su discurso siempre contra la lucha es el alcalde. Pero después de eso, no hay que preocuparse. Santa Cruz es mucho más que un alcalde, Santa Cruz es mucho más que un gobernador, es mucho más que un rector, es mucho más que todo. Decirle al pueblo cruceño que este lunes y martes demostremos la fuerza de nuestro departamento. La convicción y la fe que tiene el ciudadano que vive en este departamento. Salgamos a las calles y manifestemos nuestras voces, que es la única vía en la que podemos encontrar una victoria en esta gran lucha del centro. No hay un receso en este momento en el conflicto cocalero. Pero la próxima semana, bueno, se vienen medidas más radicales. Vamos a escuchar al dirigente Arnold Alanes del mercado paralelo que decía lo siguiente. Es la cuarta semana que convoca al 100%, ¿no? En Coripata ha sido un total fracaso. El dirigente cocalero Arnold Alanes duda que la convocatoria para la movilización del próximo lunes sea masiva, pero mantiene que ya se preparan medidas para defender su mercado privado de la coca y los intereses de sus afiliados. Es como si vinieran a tu casa privada a querer cesar a amedrentar tu propiedad privada. Así que nosotros vamos a actuar como corresponde, nos vamos a defender con todo y no nos hacemos responsables de las personas que vengan a querer violentar a una propiedad privada. A partir del día lunes estamos organizándonos, vigilia permanente como lo estamos haciendo. Alanes informó que pedirá al Ministerio Público que se actúe de oficio para investigar a los instigadores de la violencia durante las protestas y pide que se cumpla con la norma que prohíbe el uso de explosivos en las movilizaciones. Y exhortamos al Ministerio Público, a la Fiscalía Departamental, de que actúe de oficio y se inicie una investigación de dónde sacan tanto material explosivo. Nos vamos a reunir con nuestro equipo jurídico de la de coca departamental para ver qué acciones tomar directamente e iniciar procesos penales contra Don Freddy Machicado y todos sus compañeros responsables de todas las movilizaciones. En medio de tanto conflicto, la diputada del MAS de los Yungas, Gladys Quispe, propone que hayan tres mercados de coca. La ley general de la coca en el parágrafo segundo del artículo 24 de dicha norma indica que se reconoce en el Departamento de La Paz, el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Coca y en el Departamento de Cochabamba el mercado de Sacaba como únicos mercados permitidos para comercializar la hoja de coca. Desde 2021 apareció uno nuevo que es el mercado paralelo que no está reconocido pero al parecer es avalado por el gobierno. Parlamentarios del MAS mencionan que se puede modificar la ley e incorporar en La Paz la existencia ya no de un solo mercado, sino de tres. Bueno, si nosotros empezamos a tocar el tema del mercado, pues ahí tenemos también el mercado de Caranavi, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que valorar todos estos elementos y siempre sujeto a mejorar, a modificar y hallar la paz social para los hermanos. Y hablar solamente de hablar de dos mercados de aquí en La Paz, solamente hay un solo mercado que establece actualmente la ley 906. Estamos hablando que vaya a ser ya, mis hermanos, eso queremos aclarar. Solo una posibilidad. Solo queremos aclarar. Desde la oposición mencionan de ilegal a medida que quiere asumir el MAS y sostienen que esto provocará mayor convulsión entre cocaleros de los yungas. Responsabilizan al ministro de gobierno Eduardo del Castillo por los enfrentamientos y daños que se puedan causar en las revueltas. Nosotros estamos conscientes que simplemente puede haber dos mercados legales, el de Chapare y en este caso el de los yungas. Entonces se tiene que respetar eso. Acá no se puede abrir o modificar para que existan más mercados ilegales porque de lo contrario se va a generar más conflictos. Entonces en ese contexto nosotros pedimos que se respete la ley y que simplemente se respete este mercado legal que existe de Adepoca y el otro ya debería cerrarse y ya no debería estar funcionando. Los cocaleros de Adepoca permanecen en el lugar en una vigilia constante y anuncian que desde la próxima semana retomarán las medidas de presión hasta lograr cerrar el mercado paralelo. El presidente Luis Arce participará de la sesión de honor por los 197 años de Bolivia en la capital y luego partirá a Colombia para la posesión como presidente de Gustavo Petro. Ahora nada más de los 197 aniversarios del Estado Provincial de Bolivia, la agenda del presidente Luis Arce inicia muy temprano. Arribará a las 6.50 minutos a la ciudad de Sucre para luego iniciar con la ceremonia ancestral de ofrenda a la Pachamama. Continuará con una ofrenda floral y la isa de la bandera nacional. A partir de las 9 de la mañana será el ingreso de los invitados a la sesión de honor. 10 de la mañana iniciaría la solemne sesión de honor por los 197 aniversarios del país. Y para culminar pasado el mediodía el presidente Arce formará parte del almuerzo oficial en el patio histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chukisaca. Sucre está coordinado con las autoridades en Sucre también y ahí se va a tener un mensaje donde van a participar los asambleístas como corresponde, diputados, senadores, un reducido número también de invitados por los ambientes que tiene la Casa de la Libertad y a eso está coordinado y es un mensaje para el 6 de agosto. El día domingo muy temprano el primer mandatario viaja rumbo a Colombia para formar parte de la asunción del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para el acto de los 7 de agosto en Colombia donde están distintas autoridades, entonces es parte de la agenda que se tiene. ¿Va a dejar la presencia? Va a estar presente. En la agenda no oficial Luis Arce estaría retornando al país el mismo día domingo por la tarde noche. Los parlamentarios de oficialismo y oposición recibirán por el aniversario patrio medallas de honor. Hay una polémica que se ha centrado por el gasto. Este 6 de agosto todos los diputados y senadores estrenarán unas medallas de bronce bañadas en oro para la sesión de honor por el 197 aniversario de Bolivia. Cada medalla tiene un valor de 260 bolivianos, suma total que invirtió la Asamblea Legislativa Provinacionales de más de 12 mil dólares en estos distintivos. No me atrevería a decir si es correcto o incorrecto, son decisiones que han tomado el presidente de la Asamblea Legislativa, pero no ha sido consultado, por lo menos yo no he participado en un tema de consulta y yo creo que a él había que transmitir esta pregunta. Opositores ven un gasto insulso en estas medallas. Más aún que para el 6 de agosto de 2021 cada diputado pagó 60 bolivianos por un similar distintivo. Han hecho una entrega a los parlamentarios sobre estas medallas, nosotros en ningún momento hemos pedido estas medallas, nos parece que es un gasto de alguna forma insulso, pero esto es lo que han realizado desde la directiva el señor Mamani, el señor Andrónico Rodríguez y en ese contexto pues ellos son los responsables de este gasto insulso. Nosotros podíamos participar tranquilamente mañana de la sesión, como siempre lo hacemos. Desde la oposición desconocen el por qué y el para qué de estas medallas y mencionan que no saben si utilizarán o no en la sesión de honor. Noticias de Bolivia de hoy.